La pizarra, la pizarra, la pizarra Terminamos el video más pedos que la verga Pinche fiestón que se hizo Vete a la verga El video del año de la verga Toc, uno De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G 63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Todo ya me lo compré